¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Mi amigo va a la semana! ¡Mi amigo va a la semana! ¡Por ti, Juan! ¡Por ti! ¡Fuerte! ¡Un aplauso primo! ¡Iván! ¡Mira, mira! Pues a sacarte una sonrisa, por lo menos. ¡Venga! ¡Ponte bueno pronto! ¡Lositos! ¡Porfa! ¡Iván! ¡Estamos contigo! ¡Ánimo! ¡Te queremos! ¡Ya! ¡Desde Portugal te enviamos toda la puerta del mundo! ¡Puerta mexicana! ¡Felicidades Peque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Iván! ¡Estamos contigo! ¡Mucha fuerte! ¡Ánimo! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos contigo! ¡Chao! ¡Bueno, Pequeno! ¡Muito ánimo y esforza! ¡Vamos, chaval! ¡Que a ti podes! ¡Chao! ¡Mucha fuerte, Iván! ¡Que tú puedes con todo! ¡Besos! ¡Iván, Pequeno! ¡Muitísimas felicidades! ¡Campeón! ¡Desde la puta perla de Atlántico! ¡Muitas felicidades, Pequeno! ¡Espero que teñas un montón de agasallos! ¡Que que pases un fantástico día! ¡Muchas felicidades, Iván! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Iván! La primera parada mañana en mi partida va a ser para ti. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Fuerta! ¡Felicidades, guapetón! ¡Ainda que no podamos estar juntos! ¡Es super todo aquí! ¡Ainda que no me quixeras como novia! ¡Es sigo te querendo muy tú! ¡Muy rico, Iván! Bueno, ¿no decíais que en Madrid no había playa? ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¡Felicidades, guapo! Guapo, te deseamos muchísimas felicidades Y ya sabes, fuerza, coraje y lucha Que puedes con esto y con más Que eres muy fuerte y eres un campeón Como te dije, de los de verdad Y tu prima de bailar Que viven en Madrid, te quieres muchísimo Y no te llaman de nosotros Que pronto volveremos Te tenemos que enseñar más vídeos de playa Que estoy mejorando Te queremos guapo Te queremos mucho Ánimo, Iván, si alguien puede ser estilo Vas a conseguir todo lo que te propones Pelea por eso ¡Fuerza, pequeño! Hola, Iván, muchas felicidades Ánimo y fuerza, pequeño ¡Halao, Madrid! ¡Halao, Madrid! ¡Halao, Madrid! ¡Halao, Madrid! No nos da cuenta que no lo sabemos el himno Pero lo hemos hecho con corazón Enhorabuena porque el Madrid va a ser campeón de la liga Y no son de por el Celta ¿Qué piensas, tu primo? ¡Fuerza, Madrid! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Fuerza, Iván! ¡Fuerza, Iván! ¡Me gusta tu perro! ¡No, no, 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 no! ¡Fuerza, Iván, no, no! Dejen, amigo, estamos todos contigo Hay que ser fuertes, ¿verdad? Pa' entregarlos ¡Pisayo! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades, Iván! ¡Estás aquí a familia, tío! ¡Hola, Iván! Bueno, Neno Aquí estamos en Pozuela Nada, desearte muchas felicidades, tío Aquí estamos pa' luchar contigo, ¿vale? ¡Felicidades! ¡Venga, amigo! ¡Aquí estamos! Iván, felicidades ¡Feliz cumpleaños! Intenta recuperarte pronto Pásatelo bien Que tenés todo nuestro apoyo De nuestra familia Ojalá te vaya lo mejor posible Y nada, que pa'lante Lucha, sé fuerte ¡Iván! ¡Feliz cumple! Bueno, sabes que no puedo estar ahí Sin que me botes de menos Como a siempre Pero bueno, ya te iré Vamos a dar un aperto A ver si puedo ir Prontinho, ¿vale? ¡Un abrazo! Mira, mira que has hallado ¡Qué esplendor! ¿Eh? Aquí, cuando veo, ya lo sabes Aquí, ahí, en todas partes ¡Aquí, ahí, en todas partes! Sí, en este también Porque esto, ya sabes lo que significa, ¿eh? ¡Muchas felicidades! ¡Un tirón de oreja! ¡Pásalo muy bien! ¡Y disfruta mucho de tu cumple! ¡Chao! ¡Feliz cumple! ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo estás? Muchas felicidades, amigo Nada Saludos desde aquí, desde Canarias ¡Muita fuerza, eh! ¡Ánimo! Me gustaría estar ahí Visitarte en persona, pero bueno De esta vez no puede ser ¡Ánimo! De pronto estaré ahí para Para seguir dando a mí ¡Forte! ¡Ole, Iván, campeón! ¿Cómo estás, tío? Oye, te mando un fuerte abrazo Encima sé como cumplimos años el mismo día Lo que pasa es que yo soy más viejo que tú Bueno, somos Tauro Somos fuertes, astutos Y cabezones Así que un fuerte abrazo ¿Eh? Un dolor de verdad Mucho ánimo, crack Venga ¡Suscríbete al canal!